La inseguridad se ha dado con un hecho de inseguridad que la verdad es alarmante. Ustedes han presentado proyectos para poder, digamos, tener seguridad o cerco perimetral en el lugar. No han tenido respuestas y hoy tenemos esta situación. Viendo que la inseguridad ya se acrecentaba día a día, viendo lo difícil que es esto, viendo la preocupación de los padres que ven que los jóvenes y no tan jóvenes entran a cualquier hora a este lugar que está abandonado, presentamos un proceso en el cual se expropiara y luego fuera cerrado para que sea un lugar de contención de jóvenes y grandes, por ejemplo. Canchas de fútbol o podía estar la escuela secundaria o podía estar la facultad, canchas de básquet, todo ese tema para evitar justamente lo que ocurrió anoche. Eso es lo que tenemos que buscar, lugares de contención, no lugares apropiados para justamente las agresiones, para violaciones, para muerte. No sabemos en qué puede terminar esto. Estamos preocupados, muchos vecinos estamos preocupados por este tema. ¿Este lugar es utilizado por vecinos? ¿Cruzan? ¿Lo usan para cortar, digamos, para caminar? Este lugar, algunos lo pueden usar para caminar, como decís, otros lo usan para esconderse, otros lo usan para jugar, otros lo usan para diversión. Algunos se creen que es una diversión y después ocurren estas cosas graves como lo que ocurrió anoche. Hemos hablado con mamá donde tienen miedo porque entran las parejitas y uno tiene hijos y tenemos nietos y por ahí ellos piensan que es algo bueno estar acá adentro. Y allá adentro es todo peligroso porque es todo peligro de derrumbe. Hay chapas, hay hierro, hay pozos, hay planta alta, puertas que se caen. Respecto a la seguridad en la zona o en el lugar, ¿cómo es? Y la verdad que eso es lo que realmente nos está preocupando, ya que escuchamos todos los días diferentes casos de abuso, de violencia. Chicos que van a la escuela, que les roban el celular, los golpean. Así que sí, es un tema que nos está preocupando mucho y más en esta zona descampada. Como dice acá el vecino, estaría bueno que hayan ciertos lugares para distracción, para los chicos, adolescentes, niños. Es un lugar muy concurrido porque hay diferentes instituciones alrededor, hay lugares donde se dan cursos para capacitaciones y concurre mucha gente y bueno, es un peligro. La verdad que como mamá, como vecina, es un peligro, no solamente para nosotros, sino que para chicos de diferentes lugares de la ciudad, porque es concurrido. Tenemos acá la Escuela General Belgrano, donde es todo para adultos. Está la Escuela 44, que es primaria, el Jardín de Infantes. Y en muchas de esas instituciones, de noche se da clase a secundarios, y cursos de capacidad, como dice la señora. Eso hace que de noche tengas mucha movilidad de gente y tengas muy poca luz en esta zona. Por eso es la importancia de que esto mejore. Que mejore, por un lado, es un patrimonio nacional, algo histórico que está derrumbado, y por otro lado, la inseguridad que esto hace que sea un foco de mayor inseguridad.